Muy buenas a todos loquillos, aquí estamos chicos en Natural Disaster en Roblox Y chicos, vamos a ver hoy si conseguimos sobrevivir, vamos a ver si conseguimos llegar a las victorias que tenemos que llegar Esto es mentira, esto es mentira, yo tenía 750, mentira eso Y chicos, nada, he abierto, vale, está empezando a entrar gente, es mi servidor privado de Natural Disaster Pero bueno, está empezando a entrar gente Una cosa os digo, entran 30 personas, vale, Natural Disaster me parece, si no me equivoco, son 30 personas la gente Entran, lo digo por la gente que luego va llorando por ahí del rollo, es que no nos dejan entrar al resto, es que no se que Vale, llenad aquí 30 personas, va, llenadlo, es que, vamos a ver, vamos a ver, eh, a ver Pues bueno chicos, lo que os quería decir, que quiero intentar sobrevivir para conseguir más victorias Y el panel acaba de engañarnos, no tengo 730, sino que tengo 750 o me faltará una para las 750 No sé por qué el panel miente, no me gusta que mienta el panel ni nada A ver, vamos a ver, adiós, ventisca, vale, de nieve, se había visto cuando se había puesto blanquecino Ya se veía claro, uy, este hombre se ha caído Vale, de momento han entrado 3, vale, podrían entrar 26 personas más, 26 suscriptores más podrían entrar A ver si entran 26 más, y bueno, y vemos de verdad que con 30 se llena, eh, entre semana por la mañana Eh, llenan el servidor de 30 y es verdad que es que, ay, no pueden entrar más y siempre los mismos, es que está lleno Mira, 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 cabe en 26, se me ha dicho que ahora cabe en 25 más, venga A ver si se llena, a ver si se llena, ahí chicos Venga, lo que hay que estar es atentos, vale, y seguidme en Roblox, sobre todo seguidme porque no me sirve de nada Que tenga un montón de solicitudes de amistad, no me sirve de nada Si ni siquiera me seguís, porque os digo una cosa, para entrar en las partidas conmigo tenéis que seguirme Si alguien no me sigue en Roblox, no me va a poder seguir a la partida aunque le dé, ¿por qué? Porque lo tengo yo así puesto en Roblox, ¿por qué? Porque si no eres seguidor de Roblox, ¿sabes? Si no eres seguidor mío de Roblox, ¿para qué quieres entrar en mis partidas? Tengo una pregunta, ¿yo había perdido vida? ¿Había perdido algo de vida antes de caer? ¿O no he perdido nada de vida y... va, sí, no sé qué Es que no, no lo entiendo, no lo entiendo Mira, a ti está ahí durando, tiene la camiseta, la number one del channel, un saludín A ver, yo creo que tenía toda la vida, ahora es cuando me doy cuenta en el vídeo que no Vale, esto es mentira Yo iba para las 750 Veo que hay gente que mucha victoria, gente muy viciada, ¿eh? O sea, digo yo, tengo 730, pero hay gente que no se queda tan poco corta, ¿eh? Aquí tenemos todos más de 100, los 4 que vemos en el panel Hijo, te has quedado con una... mira, firmaba quedarme con esa vida y tener una victoria más Y yo te digo una cosa, ¿me han quitado 20 victorias por la cara? Es que vería mi último vídeo de Natural Disaster y tenía más que eso ¡Qué mentira más grande! Ahora seguramente es cuando me equivoco y tenía esas victorias Pero no, me han quitado un montón de victorias, creo yo No lo veo justo, ¿eh? O sea, no veo justo que haya pasado esa mentira Uy, chaval, yo es que en el mundo, tío, odio la mentira Y odio el... La sonrisita de que bien y luego es todo mentira Vale, chicos, bueno, se va llenando mínimamente algo Aún se puede llenar más Hola, ¿qué ha pasado aquí? Vale, me he sentado en la... esta Chaval, guay, chaval, guay, chaval Guay, chaval, guay, chaval, guay, chaval, guay, chaval El sonido ese El sonido es nuevo, ¿eh? Vale, le van a dar al click azul Y vamos a ver el cohete salir disparado, ¿no? Ajá Vale, terremoto Terremoto, terremoto Venga, hasta luego, ¿eh? ¿Dónde ha ido eso? ¿What the fuck? Ha salido disparado de golpe Vale Un momentito, ¿vale? Voy tocando aquí simplemente para... ¡Ah! No salir volando ahora Perfecto ¡Oh! Que se me cae... Madre mía, que se me cae la plataforma ahí al lado o encima Perfecto, perfecto ¡Ah! Aquí hay que ir saltando, pero yo, ¿no? Bueno, no sé Algo me ha hecho mucho daño y nadie... y nada me ha tocado, ¿eh? Media vida, menos de media vida y nada me ha tocado realmente Si tienes suelo verde Si no tengo nada al lado Porque si tú me dices que esta placa ahora sale disparada a mí, vale Pero mira, estoy aquí A ver si sobrevivo Y estoy intentando quedar más aquí también para sobrevivir y eso Porque he visto injusta la muerte de antes Me fijaré luego, me fijaré luego si tenía toda la vida o no Y ya está Y me pasó como aquella vez Que me metí debajo de la... Del tubo aquel Y dije, wow, la lluvia ácida me ha matado la vida entera Y no, realmente la excavadora me había dejado a un hilito de vida Pero esta vez no entiendo Lo de antes no lo he entendido ¡Ay, mira cámara lenta! He ido cámara lenta corriendo por el terremoto ¡Ay, mira el terremoto! Si estamos con un terremoto parece una sartén Cuando hacéis palomitas o no sé cómo la llamaréis en vuestro país, ¿vale? El maíz que... Cuando vais al cine que os coméis palomitas, ¿cómo lo llamáis? Eso pues... Parece eso, que la meten en la sartén Y empieza a saltar ahí ¡Pa, pa, 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 pa! Y empieza a petar y se hace la palomita O como lo llaméis Parece eso Saltando aquí ¡Eh, teca, 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 teca! Luego todo esto se come Madre mía, chaval Mira, 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 mira lo que parece, tío Mira lo que parece ¿Ya? ¿He sobrevivido? Sí, el único No me lo creo ¿El único de ellos? Madre mía, ¿no? ¿Cómo puede ser que haya sido el único del sobrevivir? Vale, a ver si me actualizan las victorias bien Y en vez de ponerme el 731 Me pone que ya estábamos muy cerca Si yo creo que tenía 749 No entiendo Yo creo que tenía 749 No entiendo por qué me ha bajado victorias O sea, si estoy aquí intentando Mira, 753 ¿Veis? ¿Veis cómo yo tenía razón? ¿Veis cómo se me ha actualizado? ¿Veis? Es que... Es que no engañéis al título ¿Lo cazo? Es que... Natural Disaster me ha intentado engañar Y no es así la cosa No, 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 no Si yo tengo más victorias ¿Por qué me va a marcar menos? A ver No se habría actualizado Lo que no entiendo es que Eh... Salga con ese número de victorias Es decir Eh... Habían pasado ya un par de partidas Pero bueno, total Que tenemos las victorias que teníamos No nos preocupemos Me gustaría subirme encima de la farola esa Pero la clave es El método para entrar ahí es Me gustaría dar con el método Uy, que susto me da juego Vale, a ver Voy a intentar llegar, ¿vale? Al tejadito este Te quedas por poco, por poco Yo creo que está calculado, eh Está calculado esto Para no llegar Uy, quéει, eh Ay, 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 ay ¡U versele a ver! Uy, lluvia de meteoritos ¡Uh! Vámonos para abajo Vámonos para abajo Vámonos para... Oh, lololololololololololololololololololol ¿Qué ha pasado ahí? ¡Ay, mira! Una pelota de básquet Oh, la coge... ¡Oh, que se mueve y todo! ¡Que la coge el titolocazo! Que iba a hacer un mate Y quizás Canasta Sí, estoy muy mal de la cabeza No me hagas caso Dios, que no llego ni por aquí Es que no llego ni subiéndome al muro No llego ni subiéndome al muro, tío Hola, chaval Increíble, ¿eh? Está hecho para que no nos podamos subir A ver si me puedo subir Por este lado Y subo cabezón, hasta que no consigo las cosas no paro Vale Vamos a venir por aquí Vale, perfecto Ahora sí que puedo subirme Bueno, espérate porque me falta todavía un saltito Que con ese no llegaba Me subí a la farola y ahora que soy feliz Me caerá un meteorito en la cabeza Y ¿veis? ¿Veis? ¿Por qué la vida es así conmigo? Y es así conmigo la vida En todos los aspectos y con todo lo que os podáis Llegar a imaginar, es así Cuando parece que el titulo cazo está mejor Algo o alguien se encarga de joderlo Es que es increíble O sea, era feliz subiéndome a la farola esa Me consigo subir con todo mi esfuerzo Y rompen la farola Y en este caso También acompañado de que me matan a mí ¿Por qué no me pueden dejar ser feliz? Si yo solamente Quiero subirme en una farola en la vida Y sería feliz Ya que estaba encima ¿Qué daño le hacía yo a nadie? Es que ¿Qué daño le hacía yo a nadie Subido en esa farola? ¿Qué daño le hacía yo a nadie en esa farola? Muerto Muerto Cuando el ocazo es feliz Muere ¿Sabes? O sea, muere la felicidad Que me hace feliz Y ya vuelvo a ser pues infeliz Jope Jope Pues nada ¿Qué le vamos a hacer? Esto es como es Esto va como va Y aquí Bueno ¿Qué le vamos a hacer, chicos? Es así la vida es así de cruel Hay quien nace con estrella Y hay quien nace estrellado Muy bueno ¿Qué le vamos a hacer? Vale, a ver Parece que se aproximan nubes Y ya han llegado Vale Como ayer Como ayer A por cierto Que quiero agradecer mucho Ayer a toda la gente que preguntó Pues por mi padre Tal y cual Ya sabéis que fue Hace un par de días El día del padre Etcétera Y bueno Y puse por Twitter Pues unas cositas tal Que estaba bastante preocupado Y eso Y nada Muchas gracias Muchas gracias a toda la gente que preguntó Toda la gente que se preocupó Toda la gente que me puso mensajes de ánimo y tal Se agradece mucho ¿Vale? Fueron unos poquitos Pero esos poquitos De verdad que se los valoro Un montón Muchísimas gracias Por ese apoyo Por esa preocupación Y nada De verdad que muchas gracias ¿Vale? Que se agradece un montón ver Que hay gente que se preocupa por uno Y que no simplemente Eh Dame vídeos Dame diversión Dame no sé qué Que no le voy a dar ni al like Que me da igual todo O sea, no Sino que la gente que está de verdad ahí a tope Y se preocupó a tope Y se... Bueno Y ya está ¿Vale? Ya contesté Ya le agradecí Ya dije al final el resultado Ya dije lo que nos dijeron Y se agradece un montón toda esa preocupación ¿Vale, chicos? Así que Gracia Mucha, mucha gracia ¿Vale? No, aquí no puedo hacer el dab del respeto Pero puedo hacer el meneíto de la mano del respeto de la gracia Juef, juef, juef Es como decir El título que hace feliz con su globo Sin que le dé un rayo Y ahora de repente me queda un rayo en la cabeza Pero la cuestión es que sea instantáneo Que no tarde más de 10 segundos 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Eso está cerca, eh 0 ¡Toma! Es que os lo digo, chicos Es que os lo digo Os lo digo El juego ha dicho Espérate que me voy a esperar al último segundo Para que no sea feliz La madre que lo parió Bueno, chicos Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado el jueguecito Y nos vemos en los siguientes videitos ¡Chao, chao!